y qué tal muy buenas aquí black hole bienvenidos a la guardilla bienvenidos a un nuevo vídeo de esta partida cooperativo a el del rey como siempre a mi lado vamos a termi muy buenas pues terminamos la parte de de raya lucaria la gran mazmorra de raya lucaria y ahora vamos a hacer la otra mazmorra que no es tan grande de hecho en el entreno no nos hemos dado cuenta que si corremos un poquito lo podemos hacer en un solo vídeo sin demasiados esfuerzos que se llama la mansión del oscar ya de acuerdo luego ya tardaremos un poquito más haremos dos vídeos para cerrar todas las cosas que nos queden pendientes especialmente la zona norte que rodea a la mansión hay varios objetos hay muchísimo conversación con muchos personajes varios viajes cosas más ya de de quest de lore etcétera etcétera así que nada vamos a hacer la mazmorra está y en la primera zona hay ya ya empiezan a dar a enseñarnos si te fijas ahí en el arco ya tenemos el primer punto complicado par de manos colgantes si toda la zona la luz y luego nos hará falta para orientarnos aquí nosotros vamos hasta la fuente y de la fuente vamos de izquierda a derecha ya la veréis vamos llamando la atención a esta gente esas manos son bastante problemáticas hay de dos tipos las grandes y las pequeñas las grandes hacen esto lanzan este hechizo si te cogen te paralizan para que si es un pequeño chico de gravedad para abrazarte luego es esto para que los que hayan visto la serie de miércoles miércoles adams y digan ay qué graciosa la manita bueno la mano de graciosa en la serie pero en esta no vale tiene poco aquí sobre todo porque se expone bajo la pared o sea bajo el suelo no la encontraremos muchas bajo el suelo solamente veremos las uñas cuando las vean hay demasiado ahora estas pequeñas y con mucho cuidado esa grande que hay ahí al fondo que a menos te lo esperas viene a por ti ya nos ha visto seguimos aquí a la fuente nuestra esa es la fuente vale mira 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 te han matado ha hecho un ataque más raro hay uno hay un ataque que empieza a darte con los dedos como si fueran piernas como si empiezan a darte patadas pero son dedazos y ese punto es bastante complicado mientras vuelve que está aquí al lado si no voy a descansar y luego descansamos básicamente hay un camino principal pasamos está a ver el camino está pavimentado vale pasamos por el camino pasamos por detrás hay un arco hay un segundo arco y luego llegamos hasta la puerta pero si vamos por este camino nos encontramos muchos enemigos de cara y nos dejamos objetos entonces nosotros lo que vamos a hacer ahora es hacer el camino hasta la puerta es decir vamos a ir por el lado izquierdo conforme hemos entrado a la mansión por el lado izquierdo mucho cuidado cuando veáis objetos porque los objetos están protegidos coge el objeto pero la diferencia además son brotes de cristales encharcados o sea escarchados perdón si aquí no van a faltar aquí ya estos son ya los libios no es verdad no cuidado que aquí hay más de las que aparentan fijaos que ahí hay otra ahí pegada la pared las manos pequeñas a ver si te pillan te pueden joder no pero por no es más jodido pero bueno ha hecho un combo de esos que te barren no me he fijado estaba yo con una y no me he fijado el combo este sí a ver fijaos que hay a ver hay muchos objetos aquí a esta altura y muchos objetos luego vendremos a esta altura en el suelo que se ven la esta pequeña la cosa es que si nosotros les llamamos la atención como por ejemplo con el pisotón que es increíblemente útil si vamos con el pisotón lo que hacen es es notan notan algo y entonces tiran la mano y en ese momento nosotros podemos aprovechar para dar todos los golpes que queramos entonces claro caen vale y esto sirve tanto para uno como para dos jugadores y aquí ya que estamos pillamos este también sí sí aquí está casi todo sí sí bueno nosotros no lo tenemos planeado así pero vale ok no me voy a matar esto nos quedamos medio bordead pero bueno da igual no queríamos ir por la parte más alta de todas simplemente a ver lo que intentamos es llegar a la puerta por el camino más sencillo vale nos asustó en el entreno nos asustó aquí sí porque no tenía memorizada el sitio exacto esta es la nueva planta que hay aquí que ya a mí no me suena haberla visto antes que es el lirio de miquela está el lirio de trina pues ahora es el lirio de miquela aquí tenemos otra otra de las grandes siempre por detrás vale por fuera a pensar que la mano se cierra cuando cuando paséis si no vais con magia o cualquier con cualquier cosa e intentad darle un golpe al suelo pero desde atrás pensad que la mano se cierra aquí aquí nos acercamos ya a la puerta claro aquí hay otra en el suelo y en la pared no había ninguna y todavía nos queda otra mano más hay varias pequeñas prácticamente todas atropean una piedra de nivel 2 aquí no hay nada esto sería la puerta aquí para asegurarnos y que no haya problema lo que vamos a hacer es subir y tocar que hay un punto de gracia ahí vale y así ya así si morimos no tenemos que repetirlo todo bueno señora rani la hemos estado esperando durante mucho tiempo rezo por el rápido de resurgimiento de su casa que la luna llena brille sobre el oscaria muy bien señor muy bien señor aquí aquí antes de tocar aquí no se ve pero muy importante una piedra de forja de nivel 4 que las necesitamos que las necesitamos si vale toco el punto toco yo exacto y vamos a seguir limpiando abajo antes de seguir esta altura antes de continuar vamos a seguir la verdad es que el grueso ya lo hemos hecho pero nos faltan objetos por recoger de todas formas a lo tonto a lo tonto dan bastantes almas eh estos es verdad que las grandes son 400 mierda no voy a decir que es un sitio de farmeo precioso porque no lo es pero oye a lo tonto a lo tonto en esta zona pillas eh bueno esto sería el camino principal si por aquí nos quedaría algo que ver por aquí o esta ya todo listo creo que no creo que como hemos pasado aquí simplemente habrá alguna queda alguna aquí y ya esta si y aquí quedan aquí sobre el muro a ver sobre el arco siempre hay alguna por aquí ya golpeamos si esto es un patio a ver que esto es un patio cuadrado que tampoco tiene mucho misterio eh simplemente que son muchos enemigos se puede intentar hacerlo de una vez nada mas por cierto es aquí donde se escucha no el bicho si aquí hay un se escucha un escala abajo ahí hay uno ahí al fondo hay uno y aquí tenemos es que luego se escucha otro mas adelante que sabes que te vuelve loco si aquí tenemos una mano mira 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 eso es lo que pasa si 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 me he confiado y me he reventado es que tiene un color diferente antes salian así como de cuando notan ceniza nos quieren dar como una especie de son así de color blanquecino pero ahora notan la punzada cariana ahí hay otra grande eh cuidado eh si pero aquí tenemos un objeto si si lo se lo se que lo descubrí aquí en el entrenamiento vamos que se lo diga gracias a blajo el escudo de blasón de hielo aquí esta zona más que eh digamos que hay muchos tipos de de magia aparte pero aparte de los milagros las ciromancias el no se que las basadas en fuego las bajadas en en sagrado etc los que serian los milagros y tal aquí hay como distintas tipos aquí están por ejemplo eh igual que hemos hecho antes lo que se llaman magias de piedras refugentes que serian las de la academia principalmente aquí es más zona de hielo vale todo si digamos que los carias son como los los que lanzan hielo o tienen fijaos la pedazo de mano que hay ahí esto lo tendríamos tal conjunto de eso porque si no pillan desplazando ya no hay ni tanto lo que se llaman esto claro yendo con escudo claro no hay con escudo bueno estamos en la puerta y aquí hay una pequeña como una alcázar un pequeño no se como llamarse si que por esta y la trampa y nos dan de manual de artesano de piratas de fulgentes número 6 o sea el manual de para forjar magias u objetos mágicos número 6 aquí hay un par de objetos más hay que llevar cuidado porque ya habéis visto que hay trampas mágicas a cooperativo es más es un poquito más delicado el que va primero si vamos andando en línea recta nunca nos atrapan pero si nos si nos paramos al fondo hay un objeto al fondo aquí no al fondo aquí no es al fondo que en principio esto ya lo tendríamos limpio seguiremos a la parte alta pero de nivel 3 que tenemos para 25 tipos de magia diferente ya para subir objetos lleva lleva el delay justo salta la trampa y luego y luego explota de tal manera que ahora estas columnas y estos puentes estos arcos que estamos pasando ahora vamos a ir por la parte de arriba de esto este sería el camino normal si fuéramos por aquí vamos por el camino normal es decir desde la fuente pero espera 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 vente para acá aquí no hemos dejado algo luego tengo una mano que casi me mata y una runa de nivel 4 para atrás cerca de la fuente y antes de ir a por un objeto antes de ir a por un objeto siempre además no hemos dejado justo porque yo digo me he perdido aquí falta esta puerta que no podemos acceder pero se ve claramente que hay un cofre al otro lado enseguida vamos a por él este es el camino para llegar hasta la puerta si este es el camino principal si quisiéramos ir por el camino normal esto es drop de alguno de los seis de la piedra se comen bastante menos mano por este camino principal lo que pasa que te vienen de cara y aquí tendríamos mínimo dos manos grandes esta que está aquí en el lado y la otra que está como de guardiana de la puerta o vais corriendo esquivándolo todo suerte o no o vamos haciendo las cosas un poquito mejor aquí lo ideal lo que pasa que él va con el debufo no sé lo que querrá hacer pero aquí lo ideal es no descansar hacer la siguiente tramo sin descansar yo creo que puede aguantar el debufo no ha sido malo malo ha sido un debufo de algo seguramente será por la resistencia está dado el de resistencia dado el debufo de resistencia que normalmente el que menos se nota al principio hasta que se mete bueno aquí aparecen enemigos de la nada vale eso te lo vean eh aunque parezcan sombras te lo vean cuidado aquí porque ahí aparece uno aquí aparece uno con espadón este del espadón si ojo con este cuidado aquí trampa aquí se ve la espada o la daga vale tenemos camino por aquí que este es el camino principal pero nosotros como no vamos a ir por el secundario y por eso no hemos descansado porque porque lo que vamos a hacer es volver a bajar otra vez abajo y lo que no queremos es volver a comernos las manos que vosotros queréis farmear descansáis o vais mal de estos o cualquier cosa pero un momento blanco este objeto lo vamos a coger en este vídeo si pero desde la parte de arriba no? y este desde la parte de arriba eso es el que vamos a coger desde la parte de arriba cuando va para acordarse de ese objeto vale entonces tiraremos por una zona que se vean los objetos ahora o que se puedan encontrar objetos ahora no quiere decir que los vayamos a conseguir ahora mismo osea no empecéis a buscar objetos que no sepáis o que no conozcáis aquí hay un arco rúnico y como premio yo con espadón primero el del espadón siempre nada aparece por la espalda y luego aparece un soldado normal por aquí y otro mira este ya van a llevar los ojos hay pocao con la punta de la espalda con menos no le he podido dar y ahora nos dejamos caer aquí el salto es facilísimo no os agobiéis y ese también si seguimos hacia allá no hay nada vale se puede seguir por desde aquí no hay nada simplemente se puede ver un poquito donde estamos y tal pero que no se ha hecho daño no? no no una arma muy buena pero pide unos requisitos muy altos 24 de fe y 24 de inteligencia daño mágico y de fuego exactamente espada de la noche y la llama que es uno de los objetos con los que la gente era esta no? esto es un drop si es un drop esta era la que utilizaban al principio para hacerse los espíritas esta tiene un ataque mágico que es como un cañón de magia y otra que es una llama una llama de fuego así bastante grande entonces según el ataque que usan de la ceniza hace una cosa o la otra yo creo que era esta en las primeras builds este objeto estaba fuera de toda lógica y estaba rotisimo y era como se pasaban es que claro estaban los nombres en inglés eran night and flame juraría que era esta la llama que estaba rotisima la noche la llama night and flame es eso vale aquí en este tramo no hay nada bueno hay un drop ahí pero es de de uno de los enemigos esto es lo que hemos pasado ahora vamos a seguir hacia delante aquí como todo camino largo en cerrona exactamente aquí lo ideal a cooperativo es bueno aquí aparece uno pero fijaos como él ha hecho de trigger vale porque los enemigos van apareciendo detrás de él de acuerdo es decir cuando él vaya si yo voy a mucha distancia de él fijaos lo veis aquí la aquí a cooperativo es muy fácil porque por ejemplo aquí aparecen al fondo aparecen bueno van a aparecer dos tíos con ballesta y el conforme se va acercando hacia ella veis aquí acaban de aparecer dos más van a aparecer dos más hasta aquí te meten cuatro a tu vas corriendo le meten cuatro y dos de ellos son alqueros sabes si claro y te van pegando flechazos estoy quieto ya coño estamos explicando aquí las cosas ostras que casi me matan ostras que es el cabrón este este donde ha salido este era el otro que faltaba son unos cuantos eh no los tienes controlados tú todavía vale os cuento nosotros vamos por este tramo aparece uno por detrás porque si vale aparece uno por detrás que lo tienes que escuchar avanzamos un poco más y al fondo se ven dos caballeros que era por donde estaba Termi le aparecen dos caballeros y empiezan a lanzar flechas que es lo que pasa con ballestas que es lo que pasa que tú quieres ir corriendo a por ellos para partir de la cara en ese momento aparecen dos por detrás y cuando llegas y te has cargado a los dos luego aparece el del espadón es decir aparecen cinco enemigos seguidos que son dos por detrás dos por delante y el del espadón en un pasillo para que no pueda rodar en un pasillo para que no pueda rodar cuidado si y si te caes te mueres me parece hasta la altura si hasta la altura ya si llegas te mueres vale ahora hay un camino por aquí pero nosotros lo que vamos a hacer es tocar la hoguera descansar para asegurarnos de que no hay problema la gasel ya puede descansar porque ya no tenemos que volver a bajar al suelo correcto y yo no puedo subirme de ahí bastante bien la ultima llegamos como un poco a esto bien yo he hecho antes de empezar esta zona he hecho un cambio teniamos siete y tres pues ahora teniamos ahora yo me he puesto ocho y dos y luego cuando queramos un estus mas necesitamos cuatro semillas creo que tenemos una me parece ahora mismo y necesitamos cuatro semillas osea necesitamos ya cuatro semillas para subir total son quince los estus que podemos tener ya tenemos diez son catorce no quince son catorce quince era en el otro en el en el en el arsul 3 me parece yo estoy equivocado mejor me he equivocado bueno aquí hay un otro día aquí abajo tenemos la madera vale para tirarnos si es que se ve como aquí hay una madera si te dejas caer con mucho cuidado pero es tontería porque puedes saltar perfectamente y llegas de sobra claro a ver desde aquí es que se va a ver mejor aquí saltamos de sobra de sobrisima pero ahí hay como una especie de madera que puedes saltar y luego saltar aquí a mi me parece mucho mas complicado pero esta ahí si eh objeto aquí detras nada objeto en una nivel 3 aquí abajo aquí este camino no lleva a ningún sitio simplemente detras tenemos pues una runa premio por investigar vale y ahora pasillo a la izquierda y pasillo a la derecha el pasillo a la izquierda tiene 4 manos pequeñas 3 y una apoyada sobre la pared o sea nada estupado pero por que es esto porque dices tu vas venga no me voy a acercar ahí que paso el urumi es un látigo lo ves a que está ahí enrollado pues si hacéis eso crash o error porque esta es la zona de luchar contra esta señorita exactamente llamala si de hecho enlárgate de aquí porque tu aquí no pintas nada lo único que puedes hacer es que venga corriendo a ver la cosa sería que nosotros nos acercamos aquí vemos a nuestra doncella de hierro vale vale y y y si intentamos luchar en el pasillo estamos muertos o sea no os calenteis la cabeza estamos muertos vale lo pillo lo pillo lo pillo a mi compañero ahí está su barra de vida como va destruyendo si yo si de comerme las ruedas yo si de comerme las ruedas esto es una mierda esto es yo creo como siempre es más una troleada que otra cosa quieres explorar cada rincón cada tal y esta zona no interesa vale o sea hasta ahí hasta el urumi pues sí pero aquí para un hombre a piedra de nivel 3 pues no vale y solamente nos quedaría una salida que sería volver otra vez abajo veis no vale para eso hemos activado hemos activado el nivel superior de la mancia o sea si vamos por todos los caminos secundarios fijaos que primero tocamos la hoguera para luego poder volver en cualquier momento mucho mejor ahora llegaríamos a la segunda parte una parte muy cortita pero que tiene bastante mala historia mala leche aquí termi me contó una historia que yo no la conocía bueno a ver fijaos en este lobo bueno hay tres lobos vale tres lobos que son bastante tochos pasa pasa a ver pero no llame el de al de la derecha no le llame la atención si eso bueno hay tres lobos y este está como quieto entonces se supone que a nosotros nos dieron las cenizas de no me acuerdo el nombre de la mujer se llama la tena la tena de la quest de la tena efectivamente que estaba abrazando a un lobo os acordáis que el lobo dice pues te acompañaré bla 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 no sé qué y tal y se convierte como en nuestra ceniza se supone se supone según según me comentó termi que lo había visto etcétera etcétera pero nosotros no lo hemos conseguido hacer funcionar que si invocamos a la tena la tena se sube en uno de los de estos lobos y se pone a luchar a nuestro lado que la verdad es que nos vendría muy bien pero de hecho ella no habla no se mueve no se mueve se queda se queda como quieta es como si domara al lobo y tuviera piernas entonces si por ejemplo si la invocamos aquí bueno esto obviamente es una semilla si la invocamos aquí si la invocamos aquí golpea este como si fuera un enemigo en el momento que empieza a atacarnos empieza no sé o sea quiero decir no no sabemos muy bien cómo funciona si es culpa del cooperativo si no sabemos que si tenemos que hacer algo antes por quest o alguna cosa así de momento no sabemos cómo hacer funcionar eso así que pues nada ahí se queda el lobito no es como la tierra 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 segundo lobito y por aqui tenemos al tercer lobito y ahí tenemos al tercer lobito estos son un poco capullos eh pero bueno siendo dos que la cosa cambia hasta os fijaros que a termino les llama perros o sea ya tienen tamaño y consideración ¡HOLÍA! Esto ya no son perros ¿Cómo se llama esto? ¿Vargos? Sí, para mí sí O sea, cuando un lobo tiene un tamaño Que es anormalmente grande, son guargos Pero bueno, ya depende del Del fandom en el que estés Y tal Pero sí, para mí sí Ok A ver, tenemos pasillo Y en el pasillo hay Un gigante y tres magos Si os fijáis, el primer mago de todos No, son los tres magos igual, son los tres guerreros ¿Verdad? No, no son guerreros A ver, este es mío Bueno, este no es mío Este, lo que pasa es que viene con ganas de fiesta Está guapísimo Eso no estaba preparado Está guapísimo Bueno, los demás los dejamos porque En cuanto ellos van a empezar a lanzar magias En el momento que nosotros nos acerquemos El gigante va a venir Y va a decir, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Es tontería Así que nos va a meter por este lado Hay que saltar Así que utilizamos el método El método Ir por la espalda Método tras, tras, por detrás Este es el terrible Patentado Ahí hay un mago ¿No lo has visto, Blascore? ¿Cómo sabías que había un mago? Bueno Bueno Objeto Grasa de magia Ya veis lo que nos puede servir aquí O sea, me gusta porque el drop Tiene sentido O sea, si tenemos una zona de magia Pues tenemos para poder Grasas para poder imbuir nuestras armas en magia Temporalmente Pero no nos sirve Es que estamos en un sitio donde todo tiene una resistencia mágica de la hostia Aquí no hace falta saltar Vale, si vais pegaditos No hace falta Y Nos colocamos A la espalda Pero nosotros seguimos Este no ha visto Que venga para acá Espera Pero no te Venga muy Vale Aquí hay uno que nos ha visto Uff No ha visto mucha gente ¿Eh? Si El gigante El gigante se ha puesto flamenco Vale Tenemos otros dos pares de escaleras Espera aquí Espera aquí Espera No nos interesa que estos tíos nos vean todavía Los de las escaleras superiores Así que vamos con cuidado El tío no está buscando Bueno, pues es que Que se iba buscando Lo he dicho Por aquí me vas a saltar Es aquí Aquí es donde se escucha ¿Escucháis? Aquí se está escuchando Ahí Bueno La cosa es que Aquí fuera Es donde está El Que hay una ceniza ¿Vale? ¿Es una ceniza o una magia? No me acuerdo Pero bueno Creo que es la de Congelar el momento Sí, bueno La de poder imbuir Armas en congelación Armas en congelación Sí A ver Piedra nivel 4 Bueno Piedra nivel 4 Que es lo importante Nos tiramos de aquí Llamamos la atención Al mago que faltaba Que tendrían que ser los dos Ahora se pone todo el mundo activo O debería de ponerse todo el mundo activo Vale La otra vez Luchamos Disculpa Hay que traer al tío Luchar aquí en plano Porque Ahí en la escalera No vamos a evitar Sí, en la escalera Lo que pasa es que Son distintos planos Entonces puede ser Que tengamos ventaja En alguno golpe Y tengamos muchísima Ventaja en otro 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 No hay cubierta y me ha destrozado Porque tengo resistencia a la magia En el culo Esto de ataque es magia Y es ¿Sabes lo que te digo? Me ha quitado media vida A ver, lo que pasa es que pego unas hostias que lo flipas. Me ha quitado media vida estando con el culo arriba, en el ataque mágico. Y siempre deja droga garantizado. Si tenéis suerte, ya podríais tener este arma. Y te da 80 de magia, 124 de fin y 80 de magia. Tenemos ahora dos escaleras, derecha e izquierda. La izquierda tiene un objeto, pero tiene como un pequeño perjuicio, porque justo detrás de ese escondido, en el lado izquierdo, hay otro perfumista. Para nosotros de momento son piromantes, pero más adelante sabremos que son perfumistas. Son enemigos que veremos más adelante. Y básicamente hay que matarlos así. Ha dejado la capucha de paje. Son paje. No, y ahí me ha dejado la salita de perfumista, así que no me llevé la capucha. Sí, 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 pero se apaga el paje. Sí, sí. Hay un objeto ahí que no sé si lo cogimos en la partida de entrenamiento. Vale, ahí lo ha hecho muy bien. Yo lo he pillado. ¿Por qué no llevo yo el...? Ahora, un monte sacramental. Lo que básicamente es para decirte, jódete. Muy bien. Aquí hay un objeto, nene. Este es el que no vimos. Ah, este fue el que no... Vale. Una dorada a nivel 4. Mira esto. De hecho, deberíamos de empezar a gastar las runas. Básicamente porque tenemos que tener un montón de este tipo. Vamos a ver aquí. Había un brote. Sí, vale. Ok. A ver, aquí hay dos opciones, ¿vale? Podemos entrar por ese hueco donde nos podemos dejar caer, bla, bla, bla y un montón de cosas más. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que hay que hacer una serie de saltos. O hacemos los saltos que no son nada complicados, pero si nos matamos hay que repetir toda la zona. O entramos a por el jefe, matamos al jefe, nos dejarán un punto de gracia y ya directamente podemos venir aquí prácticamente si nos caemos pues no pasa nada, ¿vale? Así que, a ver, yo me voy a tomar el chupito. Espera. Porque si consigo congelar a la señora que va a aparecer aquí, al espíritu. Está mal puesto el nombre, ¿eh? Es Guardia Real Loretta, pero no, no. Es un fantasma, ¿vale? Es el espíritu. Y lo bueno es que no tiene vida el caballo y vida Loretta, es todo uno. Dios. No la toméis por el pito del sereno porque pega unas hostias bastantes minas, ¿eh? Sí, sí, sí. Esa magia como te que hace. Sí. La mía, vea como se nos va la estamina a tomar por el pito. Esta es más de bailarle, esta de hacerle el aguante no funciona. Me enganchó, me enganchó, me enganchó, me enganchó mucho. ¿Me ha matado? Uff, me ha matado. Apúrate, ¿me ha matado? No. No, pero venía en la... Cuidado. No escuchan magia. No escuchan magia. Esa es jodido, ¿eh? Esa es la misma magia que tenía el tío del liceo. Pero claro, es tu mujer, es nuestro. Nada mierda. No. Me ha matado a por ti. Nos va su magia y una ceniza. Y la ceniza del tajo de Loreta. Básicamente los dos ataques que tenía. Vale, toca. Simplemente toca. Bueno. Podemos descansar si quieres. No, toca. Es que tenemos que tocar los dos. Claro. Es que tostería. Descansa. ¿Podemos descansar los dos? Sí. Subimos este nivel ya que estoy. Sí, yo también paso. Ya estoy en la friolera de 30 de inteligencia. Pero para mi interés necesito mínimo 60. Ahí no hay nada, por cierto. Que estaréis viendo el semicírculo este. Sí, no hay nada. No, el semicírculo. O el cuarto de circunferencia. Como se mire. Aquí de arriba no hay nada. Si lo he visto yo ahí no hay nada. Bueno. Bueno, ahora nos vamos a tirar por aquel espacio que habíamos dicho. Vale. Se nos ha abierto. Que yo la primera vez que jugué. No lo vi. La primera vez vi esto y digo. Bueno, me voy a otro sitio. Yo he terminado la mamorra. Por ahí hay una entrada. Vale. Por ahí continuaremos. En el próximo vídeo. Bueno. Ya tocan los saltitos. Que el otro día nos salió en regula. Pero bueno, podemos pasar totalmente de ello. Ah, bueno, sí. Eso también es cierto. Sí, pero yo. Sí, sí. El salto no es nada complicado. Además, si te pasas, te pasas de vuelta. Aquí, este salto, yo lo palmeé tres veces. De ahí el cambio de... De aquí, por ejemplo, si te equivocas, te saltas de más. Me quito. Y ya está, ¿no? O sea, que queda un salto más. Sí, hay otro más. Pero es que es un poco de carrerilla y... De hecho, si saltamos bien, podemos caer incluso encima de la puerta esta. Del quicio de la puerta. Vale. A este... Adiós. Vale. Aquí hay tarros. Uno grande aquí. Vale. Muchos pequeños aquí. Demasiado. ¿Hacen un combo los pequeños y cómo andan? ¿Cómo, cómo? No sé de lo que estás hablando. ¿Un combo hacen los pequeños? No, pero no. ¿Un combo qué? Un combo que me queda a mí 10 puntos de vida. Del combo. A mí que si me maté a uno de ellos. Si tú estás al contrario, pues no digo nada. A un objeto basura. ¿Antes de tirarnos? No, antes de tirarnos. Aquí en esta altura hay dos objetos. Uno aquí y otro en la otra punta que no se ve. Este se veía desde donde estaba el lobo. Está regretado. Lo que sé que estaba aquí mirando al vacío. Y luego el objeto este, que no es nada, que eran unos dardos, era justamente para indicarnos que por aquí se baja. Hay aquí una pequeña rampa. Podemos bajar un poco más. Aquí hay más tarros. ¿Por qué hay tarros aquí? No me queda muy claro. No lo he doblado tampoco, pero hay. Vale. Luego para seguir bajando, sin tener que dar un salto muy grande, por aquí. Nos podemos dejar caer desde arriba, pero es un poquito más... Vale. Y aquí es cuando hay que tener un poquito de cuidado. No mucho, pero hay que tener un poquito de cuidado. Porque ahí hay dos tarros grandes. Todo esto se complica a doble, ¿eh? A ver. Ojo, ojo. Vente para acá, vente para acá. Porque aquí hay otros dos tarros más. Entonces, cuantos más tarros podamos llevarnos para adelante. Vale. Ahora, voy a ver si tengo suerte. No, no, no. No vaya a por él, no vaya a por él. Déjalo que venga, déjalo que venga. Vale. Vale. Hemos podido traerlo de uno en uno. Normalmente, cuando tocamos uno, se activa el otro. Y bueno, ya. Y vamos los dos a la vez. Sí, pero si tenemos dos. Y todo, que luego yo lo he estado pensando. Y todo es porque llevamos la Uchigatana. Que la Uchigatana es la hostia de buena de arma. Piedra de forja de nivel 3. Es la hostia de buena del arma. Pero, digamos que tiene como tajo. Tiene tajo más o menos en vertical. Luego tenemos como, por ejemplo, la espada ancha. Que nosotros sabemos que, bueno, Termino sabe perfectamente que nos encanta. Y que la hemos utilizado 100.000 veces. Por aquí nos tiramos otra vez. Sí. Y tiene tajo horizontal. Con el tajo horizontal viene muy bien contra grupos de enemigos. Llevar un arma de estas de que, plas, plas. Pegas así, dos guantazos. Y todo lo que tengas delante te lo llevas. ¿Os acordáis del objeto que os he dicho que se veía desde el otro lado? Pues el puente desde aquí arriba. Sí, desde aquí no hay nada. Y aquí, sí. Hay que saltar. Pero el salto es ultra sencillo. Pajestucio de Akariana. Esto creo que es un espadón en tu arma bastante importante. Sí, creo que él como que invoca una espada. Un espadón que carga como tres veces. Sí, sí. Pero es más grande y pega más fuerte. Sí, cuanto más tiempo tengas el L2 expulsado, el más mayor es la hostia. Lo que sé es que con el pisotón es muy bien y muy cómodo. Y sé que nos va a venir muy útil. Bueno, para allá nos teleportamos otra vez. Nos teleportamos al patio. Y ya está. Esto ha sido la mansión de los Caria. Por lo menos lo que es la parte de la mazmorra. Luego, como he dicho, en los dos próximos vídeos, haremos un vídeo en el cual, sobre todo, estaremos por esta zona. Que será la zona en la cual tenemos que, diréis, joder, qué zona más pequeña para hacer en un vídeo. Sí, pero tenemos que hablar con muchos personajes. Tenemos que juntarnos, separarnos, no sé qué. Bueno, de hecho, casi todo el vídeo vamos a estar separados. Vamos a empezar juntos, pero nos separamos enseguida. Sí, correcto. Sí, cierto. Ya os digo que tenemos aquí una quest que es bastante... Para mucha gente es la quest de este juego, que es la quest de Rani. Además, habrá muchas cosas, incluso desde el principio del juego, que nos han estado engañando. Y vamos a descubrir bastantes cosas. Y muchos de los personajes que ya conocíamos les vamos a dar una nueva... Digamos que les vamos a dar una nueva vida. Así que es una quest, como digo, muy interesante. Así que nada, lo dejamos aquí por hoy. Como siempre, esperamos de verdad que os haya gustado el vídeo. Esperemos, o esperamos, que os esté gustando esta partida de El del Ring, al cooperativo. Y si queréis, ya sabéis, gente. Nos vemos en el próximo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.